qué tal amigos cómo les va muy pero muy buenas tardes buena onda para todos un gusto un verdadero placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente todos los días en esta audición que se ha llamado la verdad de la milanesa para aquellos que no me conocen mi nombre es jorge bonica soy el director del semanario el bocón glorioso semanario el bocón bueno hay un periodista de san jose que anda no sé enojado diciendo cualquier disparate en el facebook de él y no le doy pelota la verdad no le puedo dar pelota un imbécil que dice que soy un ladrón que le robo la información o lo que le robó los artículos ya lo habló con quien tiene que hablarlo la verdad no tengo absolutamente nada que ver y me sobra el material estoy en deuda con la gente de material de publicar por todo lo que tengo así que la verdad que a mí me en un momento dado uno se calienta pero después quedó claro que el muchacho este pablo se llama de san jose no se tiene algo contra mí me odia dice que jamás querría estar en el bocón y no sé cuántas cosas más yo la verdad a esta altura del partido me río porque sinceramente no voy a pelear más contra los mediocres que que me odian y no me conocen no nunca me vieron en la vida y sin embargo no me pueden ni ver la verdad no me importa yo sigo para adelante tengo lo que quiero y los objetivos que percibo absolutamente claros así que no le doy cero pelota vamos a otro tema estuve estudiando la propuesta que hizo edgardo novik el partido de la gente que contrató tres consultoras hay que tener plata no y gastarla el pedo más todavía no tirarla más todavía no tres consultoras que van a analizar aquellos ciudadanos que se quieran postular a ser intendentes de su departamento yo la verdad estoy acostumbrado porque recibo muchísima información de todos lados estoy acostumbrado a escuchar y leer cosas ridículas pero está batió los récords la verdad está batió los récords edgardo se está cayendo a pedazos sinceramente se está cayendo a pedazos con problemas internos gravísimos a pesar de ser un partido que está en fase embrionaria que está comenzando a hacer su estructura a nivel nacional ya tiene problemas internos gravísimos entre quienes son los tres legisladores dos diputados y un senador que lideran las distintas corrientes a nivel nacional que novik aceptó que lo hicieran uno es el senador bianchi senador con la banca robada no vamos a hablar absolutamente claro se la robó al partido colorado en una maniobra realmente detestable esperando el momento en que muera la senadora marta montaner para apropiarse del senado ya que era el primer suplente habiendo acordado mucho antes que se iba el partido la gente y esperando el fallecimiento de marta para asumir la banca por el partido colorado como lo asumió el doctor bianchi y después dejar el partido colorado y irse con el partido la gente el otro es daniel peña que viene del partido nacional de alianza y se fue el partido la gente y el otro guillermo fachelo que fue el primero en irse con novik cuando aún no había ni siquiera partido la gente y digamos las cosas como son guillermo fachelo es quien trabajó elaboró todo la creación del partido la gente la parte estrictamente legal y administrativa la cosa la hizo guillermo fachelo hay lío entre los tres no se pueden ver entre los tres la mujer de bianchi ayer hizo público su desvinculación diciendo hasta aquí llegué porque al parecer el gardo novik lo dejó clavado mal donado con toda la actividad que tenía a mí realmente me da mucha pena porque hubo un momento que yo creí mucho en un partido como el partido de la gente creí mucho en lo que es el discurso de gardo hemos compartido días y horas y semanas en la capital en el interior en todos lados tratando de darle forma a una propuesta y la propuesta es una sola es terminar con el despilfarro gestionar bien el dinero público y tener a las personas honradas en los cargos que hay que tener no hay que inventar nada está todo inventado acá no se necesitan leyes nuevas no se necesita hacer nada extraordinario lo único que se necesita es hacer cumplir la ley y la constitución de la república al pie de la letra nada más no se necesita otra cosa ahora sale con esto que según nos cuentan fue el economista javier de aedo un fracasado político no lo digo con todo respeto será un buen economista no creo que sea un buen economista tampoco ya que tuvo la oportunidad de gestionar en el gobierno de la calle siendo subsecretario del ministerio de economía nada más ni nada menos y pasar sin pena ni gloria o sea no pasa nada ya está tendría que irse para la casa como hay tantos que tendrían para irse para la casa y están permanentemente chupando ruedas del estado claro acá hay una cosa clara y comprobable javier de aedo le trae esta propuesta a novic de que la gente se postule para ser intendente para mí es una payasada y lo digo con respeto en mira que no quiero ser agresivo pero es propio de un circo de un payaso de hacer cosas alguien que no conoce que él es el uruguay que es la idiosincrasia de los uruguayos como somos los uruguayos acá no hay que postularse y que venga gente de afuera a decirle a novic en tiene que ser el intendente acá hay que ser líder hay que tener personalidad hay que captar las personas en el mano a mano en la charla permanente en la trayectoria que tiene cada persona eso es lo que hay que hacer las personas hay muchísima gente que podría ser líder político o debería estar participando la política hay que captar las eso es lo que tienen que hacer los políticos si quieren amor a una estructura tienen que salir al interior tienen que ir a los barrios de montebeo y buscar las personas de honor las personas de trayectoria las personas sanas porque esto es muy fácil vos llegas a cualquier lugar nosotros estamos en salto ahora haciendo acá el programa en el móvil sobre la calle uruguay en el centro mismo de salto adelante de acá de todo el mundo y la verdad si acá en salto para esa cualquier persona le preguntas que gente de viena y acá en salto que persona honorable que se reconocen inmediatamente salen los nombres sale de todas las personas de salto del comerciante del taxista de canillita del pisero todos todos te dicen fulano de tal existe el fulano de tal en todos lados y existen varios fulano de tal gente gente seria gente honrada gente de trabajo gente de familia gente de moral gente que está reconocida por su trabajo bueno es a la gente que tenemos que convencer que se meta en política en política sana en una forma de hacer política totalmente diferente a la que ya caducó esto está terminado los partidos tradicionales y el frente amplio terminaron con la política en el uruguay esta forma de ser política de llegar cada cinco años a un pueblo a un barrio y prometer y prometer y ser simpático yo está recién estaba viendo estamos almorzando y viendo un spot precisamente de novick caminando con la gente y le ponen la foto y la filmación que la agarra del hombro a joven que el veterano que el de campo todos hacen lo mismo y ponen al de color y a la muchacha y a la gorda y el flaco y el viejo y hay jubilado y los ponen al lado como diciendo está con toda la gente que bueno escucha a la gente estamos podridos que no vengan a mentir yo lamento mucho por el gardo que es más de lo mismo más de lo mismo no cambió absolutamente nada a mí me mintió como un niño me dijo durante un año otra cosa y ahora está así está corriendo por todo el país tratando de robarle ediles al frente amplio acá mismo en salto vinieron y hicieron una parodia bárbara la gente del frente amplio se están yendo con el partido de la gente se llevó la carroña del frente amplio no le interesó quiénes eran qué trayectoria tenían qué currículum tenían qué gestión habían tenido como ediles lo importante era el titular eso grande la gente del frente amplio se va con novic no edardo no no edardo nada la verdad edardo vas a fracasar así vas a fracasar y es más yo no sé si este partido llega a la próxima elección tengo mis dudas que llegue realmente a la próxima elección pero son todos muy parecidos acá es todo igual todo lo mismo mire estuvimos en paisando ayer estuvimos en trinidad estuvimos en san josé en todos lados pasa lo mismo el quilombo que hay en san josé entre cami y falero los dos blancos uno es intendente el otro es el vice el segundo el suplente primer suplente intendente o sea si falero renuncia por alguna circunstancia asume cami bueno están peleados a muerte le echó a los directores de cami falero falero intendente le echó a los tres directores de cami porque los ediles de cami no le votaron el préstamo que gestionaba para pagar los salarios y que a mí que recién hablé con él y que a mí me dice mira si yo critico ferozmente la gestión de tabaré vázquez no puedo aplaudir la gestión de falero porque si está mal está mal y yo no quiero que san josé se siga endeudando está mal gestionada la intendencia se lo venimos alertando no sé cuánto hace bueno terminan como y como terminan los blancos siempre peleados entre ellos y perdiendo elecciones por las peleas que tienen internas por ese afán del protagonismo entonces nos tienen de rehenes a todos los uruguayos porque los uruguayos en su gran mayoría en su gran mayoría creo yo creo no equivocarme no queremos más frente amplio ya pasó 13 años van a ser 15 de una izquierda progresista que fracasó que dijo una cosa hizo otra que prometió algo hizo otra cosa que hablaban no las papeleras y ahora la salvación en las papeleras y así podríamos marcar decenas y decenas de contradicciones tremendas desde la economía a lo social a lo deportivo a lo que ustedes busquen todas contradicciones el frente amplio hizo lo que podrían hacer los partidos tradicionales seguir con esta política económica neoliberal dependiente de los organismos de crédito internacionales pidiendo plata prestada para pagar deuda acá no sé no se pide plata prestada al fondo monetario el banco mundial se venden bonos se venden letras a 15 años a 30 años saben lo que estamos haciendo pateando la pelota para adelante en términos futbolísticos y eso es lo que tiene que cambiar y uno se pregunta mire que yo me lo pregunto también a mí me lo preguntan miles de personas a través de esta red de whatsapp que estamos muy cerca de llegar a las 9.000 personas adheridas a la red de whatsapp de la verdad de la milanesa muchos la mayoría me lo pregunta bonica y qué hacemos es la pregunta qué hacemos jorge todo muy bien yo te agradezco vos me informas vos me decís las cosas como son si no fuera porque escucho esto no lo voy a escuchar en ningún lado los canales de televisión están todos comprados o comprometidos yo jorge te entiendo ahora tomé conciencia ahora estoy informado ahora sé cómo está el país ahora sé cómo se manejan las intendencias sé cómo se manejan los ministerios sé cómo se viaja por el mundo con la plata mía sé cómo se gastan los viáticos al santo pedo y los viven robando sé cómo hacen con la maldita partida de prensa que hoy sólo hoy son 130 mil pesos hoy hoy viernes hoy viernes les dimos 130 mil pesos a los 130 legisladores para que compren diarios y revistas que no van a comprar y que se van a llevar la plata si eso no es un robo yo no sé qué es un robo y la gente me pregunta cómo salimos qué hacemos yo sigo buscando la solución la solución es encontrar gente de bien que se comprometa que realmente se comprometa por el país por nosotros yo voy a decir una grosería porque la verdad es lo que me sale a mí perdónenme el que no me quiere escuchar más porque digo una mala palabra que ustedes les llaman mala palabra pero que yo digo hay que sacarlos del culo a esta manga hijo de puta hizo que lo que pensemos todos la mayoría lo pensamos muchos no lo dirán se harán los cultos se harán que son educados que es una falta de respeto que no podés decir eso pero todos los pensamos en síntesis es eso hay que sacarlos del culo a esta manga de hijos de puta no podemos seguir teniendo gente atornillada y en la en las bancas 30 años luís alberto geber lleva 35 años mi amigo hasta cuando se va a jubilar va a morir de viejo ojalá para que hace mucho tiempo luís alberto que yo tengo una buena relación con él pero andate luís alberto andate de una vez pero no sólo luís alberto cuánto tiempo hace que está story a ver cuánto tiempo hace que está story mucho antes de ser gobierno ya era legislador cuánto tiempo hace que está mujica y la topolás que pero desde después de la dictadura ya fueron diputados después senadores después presidente ahora vicepresidente y dijo que en marzo se retiraba se acuerdan que dijo que que en marzo de este año él se iba dejaba la banca y se iba por la edad que había que dar paso a los jóvenes que venían tiene que mierda se va a ir si entre los dos entre los dos yo voy a decir algo que muchas veces cuando lo digo me dicen está loco está diciendo una barbaridad pero entre mujica y la topolás que cobran mil dólares por día ojo que esté hablando bien no me estoy equivocando no me quedé sin pilas en la maquinita mil dólares por día todos los santos días qué mierda se van a ir si les gusta la plata más que el queso no y les gusta el poder y les gusta manejar como títeres a todo el frente amplio y hacer uso y abuso del poder de manejar todo hasta mujica se dio el lo que él quería decir dijo le voy a trancar el senado ustedes se encuentran lo que estamos escuchando nosotros que un tipo un sucio como éste diga les voy a trancar el senado si no me arreglan lo de la marihuana en las farmacias y lo tenemos que bancar y después lo va a buscar el señor valdés presidente de la asociación uruguaya de fútbol lo va a buscar para que sea el nexo para solucionar un problema entre el gremio de los futbolistas pero que no están tomando el pelo todos los días nos ven cara de estúpidos debemos tener cada disputa de estúpidos pero por favor uruguayo despierten vamos a despertarnos vamos a unirlos y vamos a sacarlos del culo de una vez por todas a esta manga de sinvergüenzas que se enriquecen ellos que se van y dejan a los hijos como hizo la familia a la calle porque como entró el luisito como entró el luisito a la política porque mamá y papá lo padrinaron y lo pusieron en una lista hablemos las cosas claras como son y ahora tenemos que aguantar este mequitrefe y pasándoles a la mano por el mechón todo el día de la taona dejate de joder dejate de joder yo sé que muchos blancos se calientan conmigo mira que tiene un marketing entrebendo el tipo en las comunicaciones las redes yo digo esto y me llueven las puteadas salen todos estos como hongos a decirme a mí que esto que el otro y salen otros de decir que le estoy miren lo miren esto que le estoy dando vida al frente amplio que a la calle no hay que pegarle porque es el que les puede ganar ustedes se creen que yo personalmente puedo llegar a votar a la calle ni que sea candidato único único de todos no hayas voto en blanco anulo el voto lo tiro al water pero no puedo votar a ese mequitrefe entonces me dicen a mí no le des más le estás dando y va a ganar el frente amplio de nuestro me van a echar la culpa a mí que el frente amplio va a ganar de nuevo no échense la culpa a ustedes que no supieron poner candidatos serios candidatos reales candidatos creíbles pongan gente de bien gente realmente de bien porque si no va a haber frente amplio para rato porque ustedes saben bien que hay un núcleo muy grande de personas que siempre van a votar el frente amplio algunos le dicen focas yo no soy agresivo porque son compatriotas como nosotros y tienen todo el derecho del mundo de votar a quien quieran pero siempre y cuando lo hagan por convicción ahora cuando lo hacen por conveniencia como lo hicieron los blancos los colorados ahora lo hace el frente amplio porque están colgados de la teta porque el mid está dando plata porque consiguieron una changa para la nena porque lo están ayudando con esto con lo otro o los metieron de funcionarios públicos porque ha metido 65.000 funcionarios públicos en los últimos tres años 65.000 uruguayos lo metieron pero no habíamos votado una ley que no podían entrar más funcionarios públicos o yo me olvidé estoy mal de la cabeza no lo habíamos votado en el parlamento porque dijeron hay mucho el costo del estado no puede ser y esta gente mete 65.000 que están presupuestados que se van a jubilar de funcionarios públicos y nosotros los giles de siempre los nabos de esta película vamos a seguir teniendo que pagar la luz un huevo el agua un huevo el teléfono un huevo vamos a pagar la nasta un huevo vamos a tener que pagar el gasoia un huevo vamos a ir al supermercado y ya no nos va a alcanzar nada usted lo vieron el precio de la carne vieron lo que es el precio de la carne el precio de lo que es de la coca-cola cuánto sale un litro de coca-cola un litro de agua que lo tenían que regalar la leche suben la leche para hacer un fideicomiso para los tamberos a los tamberos hay que ayudarlo pero ustedes a los juden los hijos de puta ustedes no nosotros ustedes pongan la plata de su bolsillo ustedes bajen el salario ustedes no viajen más al pedo por el mundo ustedes cierren las embajadas que tienen que cerrar que no salen 100 mil dólares cada embajada por mes y ustedes las tener abiertas al pedo para acomodar a los soretes como pita que está de embajador tras embajador después de haber perdido acá cuando el frente amplio había dicho permanentemente no vamos a acomodar a los políticos perdedores en las embajadas eso lo hicieron los blancos y los colorados blancos y colorados las pelotas usted también lo hicieron y yo no quiero votar el menos malo se lo voy a aclarar porque hay muchos que también que me dice con quién te quedas con astori o con la calle po para ver si yo digo no me quedo con la calle po porque es menos malo porque por lo menos no gestionó vamos a ver cómo gestiona no no vamos a poner a gobernar el país a gente de bien a gente honrada tenemos que hacerle sentir al sistema político que los rechazamos porque todos ponen cara de estúpido y se siguen embolsando la partida de prensa a mí no me sirve que el partido de la gente o que estaba debiera duarte digan yo apoyo eliminar la partida de prensa y se queden con esa declaración no lo que quiero es que hoy hoy a partir del primero de noviembre no la cobren más si están de acuerdo que hay que eliminarla eliminarla el primero de noviembre y no me vengas a joder que es una ley y que hay que reformar es una ley hay que reformar la reformar la voz el primero de noviembre cuando te la paguen juntala y donala a quien tengas que donarla a quien realmente la necesite la gente está necesitando hay carencias elementales elementales y estos hijos de puta gastan millones de dólares al pedo esa es la verdad de la milanesa eso es lo que está pasando millones y millones de dólares que se gastan al santo pedo despilfarrando nuestra plata mientras hay carencias elementales nosotros que somos unos bichitos chiquititos cargosos andamos en el móvil desde ayer en el móvil con varias pelotas de fútbol hay que ver la cara de los niños de una escuelita cuando le regalas una pelota miran la pelota como si estuvieran mirando no se estuvieran en disney world viste está porque mira me mandan jorge mirada tenemos la escuelita de cal tenemos una pelota pero está pinchada y se le salieron los gajos me dicen y no hay uno de estos que se meta la mano los bolsillo en fin no hay pelota no hay muñecas no hay nada no hay computadoras hay escuelas rurales que aún al día de hoy no tienen una puta computadora y esto miran para otro lado y cobran 12 palos por día 12 mil pesos por día y no son capaces de disponer de 8 mil pesos para comprar una computadora y decir yo voy a donar esta a la escuela tal que no tiene miran para otro lado no se van a alemania se van a eeuu andan por suiza pasean por el mundo con la guita nuestra con la guita nuestra vamos a terminar con eso tenemos que terminar lo último y capaz de lo más impactante de todo para muchos y hasta para mí hace diez días que estoy analizando y meditando ese lo voy a decir pero no es ese acoso que siento de tanta gente que permanentemente me está diciendo jorge esto se arregla de adentro y vos tenés que liderar una columna tenés que liderar una agrupación política y ser candidato y tener un montón de candidatos en cada departamento de la gente del bastallá de la gente honrada la gente bien y hasta mi esposa mirta me lo dicho metete bonica como me dice ella no tenés nada para perder y mucho para ganar hacelo yo no me convencía lo analicé mucho lo pensé y me decidí a hacerlo lo voy a hacer lo voy a hacer tengo que dar todo lo que pueda por mi país no a mí no me queda mucho y a mí no me queda mucho yo he sido muy poco cuidadoso con mi salud con mi físico ya tuvo un problema serio tengo 64 años que no son muchísimos pero son muchos eh mira que son muchos dios me ha hecho muy fuerte con mucha energía con mucha convicción estoy seguro de lo que digo y lo que hago y por consiguiente acepté de corazón y con alma y vida integrar una agrupación política que será sin duda de la agrupación política del basta ya no porque es lo mismo será la agrupación política el basta ya bajo que lema si será un partido nuevo eso se va a analizar eso se va a analizar falta mucho tiempo pero hacer una agrupación política totalmente independiente y orejana sin mezclarse con absolutamente nadie que la gente que quiera votar esta columna vote esta columna y nada más que esta columna y que pase lo de que dios quiera lo que sí voy a dar hasta el último suspiro de mí para que en las próximas elecciones ya muchos de ustedes representando a la gente de bien a la gente honrada a la gente honesta a la gente con valores valores indestructibles a la gente de las familias a la gente del respeto del respeto a los ancianos del respeto a los jóvenes que respete los derechos de todos esa es la gente que ya nos tenemos con nuclear para dar batalla para mostrarles que si logramos uno, dos, tres lugares en algún lado que se pueda decir presente le vamos a poner la piedra en el zapato y no vamos a tener la más mínima vergüenza ni duda de decirle en su momento ustedes nos roben más en la cara eso es lo que vamos a hacer no tengan la menor duda que eso es lo que vamos a hacer nos reencontramos mañana espero que les haya gustado y que me comprendan esta decisión que no quería pero que me debo a mis convicciones a mis amigos a mi familia y voy a dar todo de mí para que se logre cambiar este sistema político corrupto de una manga de hijos de puta que nos han hecho la vida cada vez más cruel a la mayoría de los uruguayos hasta mañana